¿Cansado de tener layouts, con ganas de decorarlos, pero no sabes dónde iniciar? ¿O quizá ya estés harto de crear sin una base? Pues quédate hasta el final del vídeo porque esto es lo que necesitas. Como sabrán, en GD hay muchos estilos de deco y cada una tiene las bases necesarias para poder hacer un buen acabado. Y para enseñarte todas las bases de todas las decos sería muy, muy extenso. Así que vamos paso a paso. Hey, ¿qué pasa amigos? Espero que estén bien y hayan tomado su vaso de agua. El día de hoy empezaremos con una de las decos más conocidas y de las que creo yo las más básicas para poder entender más tipos de deco. Así es, estoy hablando de la deco estilo glow. Pero mega, ¿qué cosa es una deco glow? ¿Qué es la deco glow? La deco glow o la deco del Featured para los de buena vista, pues es una deco que como su mismo nombre lo dice, predomina el glow. Y de ella se sacarían muchas variantes como algunas decos modernas con la deco glow, como también la decoración artística. Sobre todo para hacer esos arts de galaxia que a todos nos gusta. ¿Y por qué la llamo la deco del Featured? Pues porque este es el típico estilo que te encontrarás en la sección del Featured. Por lo que sí, esto hace ver la deco glow una muy genérica. Una deco que a simple vista parece que todas tienen el mismo patrón de deco y etc. Pero como ya debes saber, genérico no es sinónimo de horrible. Solo es algo ya muy usado. Así que no quisiera que luego algún decorador glow piense que he dicho que la deco glow es fea. Pues no, al contrario, me parece una muy buena, pero solo que muy usada. Promega, ¿entonces nos enseñarás una deco genérica? Sí, pero no. Por si no sabías, el glow se puede usar más que solo en estructuras. Tales como en efectos, fondos ambientales y fondos para mejorar el air deco. Sí, hay distintos tipos de fondo, pero eso para otro vídeo que estará aquí arriba a la derecha cuando lo tenga listo. Usos del glow. Como bien dicen, siempre se empieza por el inicio. Así que empezaremos a ver los usos básicos que le puedes dar al glow. Como por ejemplo, el sombreado usando el color negro para el glow. Y detalles de resplandor usando ya el glow con blending. Pero, ¿cómo hacemos esto? Tip de sombreado y resplandor. Cuando queremos hacer uso del glow para el sombreado, pues hay tres formas que se suelen usar. Número 1. Usar el mismo color del relleno, pero oscuro. De esa forma, en lugar de usar un nuevo canal de color, solo usas el HCV y le bajas el brillo. Número 2. También puedes usar un color distinto al relleno, pero muy oscuro, para que se dé ese toque de degradado entre más colores. Número 3. O el más usado. El color negro para el glow. Y así jugar con la opacidad y buscar la sombra que mejor quede con la deco. Y eso sí, te recomiendo no usar un relleno muy oscuro o el sombreado no se notará del todo. Y ahora vamos con el resplandor. Número 1. Aquí usaremos el glow del mismo color que el detalle o del relleno para dar ese toque más vistoso. Ah, pero recuerda, que si quieres usar el glow para resaltar detalles, usa la opción de blending, para que sea más transparente y tenga un mejor acabado. Pero eso sí, al usar el blending, el glow tendrás que colocarlo en una capa más arriba, ya que este estará una capa menos a la que suele tener por defecto al activar la opción de blending. Número 2. O también puedes aplicar glow pero de un tono distinto al detalle y al relleno. A veces para así darle un efecto de degradado más notorio y más bonito visualmente. Ahora recuerda lo que hemos visto hasta aquí. Que la mayoría de veces se agrega la iluminación para resaltar los detalles de la estructura. O también se suele usar para la parte exterior de la estructura. El sombreado te sirviera para darle más realismo, para darle la apariencia de que se ve más completo el diseño. O sea, que no se note tan vacío. Vale, ahora comencemos por los usos ya un poco más avanzados. Aquí entra el uso del glow como parte de los efectos. Y sí, ya hice un video hablando de los efectos que se suelen usar en un layout. Y las ventajas que tienen al usar algunos de ellos. Aquí a la derecha por si quieres verlo. Pero aquí cuidado. Algo que no aclaré en ese video fue que al usar excesivamente el glow en ocasiones nos presenta algo de lag en nuestro nivel. Por lo general esto ocurre con usar el glow circular. Ya que este no está tan optimizado como parece. Pero mega, aquí estás usando como 2000 objetos en un solo espacio. Es normal que te de lag. Pues no amigo. Aquí puedes ver que solo se produce con este objeto. Y no tanto con este otro. Y ni hablar de los demás. Así que tener mucho cuidado de no petar tu nivel con mucho glow circular. Usos del glow avanzado. Los arts en GD tan realistas que vemos no son creados con hacks. No. Son creados con el mismísimo glow. Pero el que se usa principalmente es el glow circular. Ah, pero si hay algunos que son creados con hacks. Pero dicho hack usa el mismo glow circular que nosotros podemos usar. Así que de igual forma siguen siendo posibles. Solo que es menor el tiempo de elaboración. Pero que pasaría si te dijera que esto de aquí no está creado con el glow circular. Si, para el que no sepa toda esta sección de aquí es glow puro. Seguro me dirán loco, pero no amigos. Una de las razones del por qué los arts de glow son avanzados. Es porque no solo se usan los glow. La verdad es que cualquier objeto del editor puede volverse un glow. No 100% idéntico, pero si uno más ligero. Pero mega, como que cualquier objeto. Así es, basta que uses un objeto. Le des el color con la opción de blending o no. Y juegas con su opacidad. Eso sí, esto solo lo recomiendo para los arts principalmente. Cuando harás una deco, pues te recomiendo usar ya el glow normal. Parecerá broma, pero esta técnica también te servirá para poder optimizar tus niveles. Ya que como vimos antes, el objeto de glow no está tan bien optimizado como parece. Pero nada puede igualmente imitar a la perfección ese degradado del glow. Es por eso que se suelen combinar ambas cosas en los arts más avanzados para poder optimizar dichos resultados. Tal como vemos aquí que también lleva un poco de glow. Otro mismo ejemplo podemos verlo en los arts de galaxia y etc. Que por cierto, si quieres que haga un video sobre los arts, dejarlo aquí abajo en los comentarios. Vale, creo que ya tienes la parte introductoria sobre glow. Ahora vamos a por los tips. ¿Cómo crear un buen nivel estilo glow? Tip número 1. Las secciones. Como su mismo nombre lo dice, crearás espacios dentro de una estructura. ¿Y para qué? Pues para que tu estructura que antes solía verse toda simple al decorarla, ahora se vea más profesional. Y sí, aunque no lo creas, hacer uso de esta técnica es muy de este estilo de deco. Tales de ejemplos lo podemos ver reflejado en muchos de los niveles que tienen este tipo de estilo. Y ahora te diré el porqué. Tip número 2. Espacio reducido. No es un misterio decir que para una deco glow es muy necesario el glow. Y al tener una estructura muy grande con mucho espacio libre, pues aquí no sabrás muy bien dónde colocarle el resplandor o el sombreado. Y al hacerlo, notaremos que la estructura se ve algo vacía. ¿Pero qué pasa si le agregamos secciones? Pues el espacio de la estructura se reduce en varias partes y podemos ya darnos una idea de dónde colocar el sombreado, resplandor y los detalles. Que ahora vamos a eso. Y así poder tener un patrón de deco. Que tranqui, también explicaré lo del patrón de deco más adelante. Tip número 3. Y aquí es donde necesitamos de los detalles para reducir más los espacios. Y no, no es solo colocar por colocar. Necesitas un patrón de deco y saber dónde colocar cada sección, cada detalle y cada glow. Y no, esto no lo conseguirás con replicar una deco de algún tutorial. Quizá te salga igual, pero aprender sobre los patrones y crear uno propio es lo que da la base a toda la deco glow. Y es lo que ganarás con la experiencia. Tip número 4. El VG oscuro. Algo que yo recomiendo si eres un creador novato y quieres aprender más de la deco glow. Es empezar con un ambiente oscuro. Como el VG, G1, G2, que todo esté totalmente oscuro. Pero que el diseño de la estructura como los detalles y el glow que este tenga. Pues puedan notarse muy bien. Y así lograr un buen impacto visual. Claro, esta es mi recomendación. Algo que se suele ver mucho en los niveles de diseño glow. Es esto como te dije. Pero cuando ya tengas más experiencia con el estilo glow, podrás romper esta regla y aplicarlo a tu manera. Tip número 5. Las superficies. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues para este tipo de estilo se suelen usar diseños de estructuras que tengan como base alguna superficie. Como el suelo o el techo. Ya que como ustedes pueden estar notando, queda muy bien. Pero ¿y qué pasa con los que hacen estructuras flotantes de diseño glow? Pues déjame decirte que hace ver algo vacío al ambiente. O sea, no es que esté mal. Solo que si harás estructuras flotantes, tratar que el air deco u otras cosillas como el killground estén muy bien decorados para que todo complemente. Y tranqui que ya haré un video hablando del air deco y el killground. Que como siempre, aquí arriba a la derecha cuando lo tenga listo. Y bueno, ya vimos la parte introductoria de los usos del glow. También te di algunos consejos para poder hacer el diseño del glow. Pero el diseño del glow no es algo tan sencillo como parece. O bueno, dependiendo del patrón de deco que hagas, ¿será fácil o no? Pero mega, ya dinos de una vez qué es el patrón de deco. Este temita del patrón de deco es una técnica que usan los creadores más experimentados para poder agilizar la elaboración de su nivel. Con la finalidad de terminar rápido y sobre todo que no se sienta vacío. Y mucho menos repetitivo. Un patrón de deco sería este ejemplo. Prestar atención a los detalles porque luego los replicaremos en otra estructura. Y evitaremos que se parezcan pero que ambos aparenten estar en la misma temática. Y así como el glow parece ser un diseño muy completo, pues déjame decirte que no del todo. Muchos creadores que ya llevan años trabajando con la deco glow. Seguro que saben a lo que me refiero. Así es, estoy hablando del glow con la rampa. Este tipo de cosas habrá molestado a más de un decorador de deco glow a la hora de hacer el resplandor por la parte de afuera o de adentro con este tipo de rampa, de seguro. O seguro también llegaste a la conclusión de que hace falta un objeto de glow para este tipo de rampa. Y la verdad es que yo pienso lo mismo. O bien, para estos casos puedes alinear un glow de estos y así puedes rellenar ese espacio. No encajará perfecto pero es mejor a que te dé ansiedad. Pero ¿qué pasa para estos casos? Pues en mi caso para darle glow a estas partes, lo que hago es crear este diseño de glow y moverlo en la misma posición de las rampas para poder compensarlo. Y uff, ya después de mucha teoría con tips, vamos a usar todo lo del video para la recreación de una deco glow. Antes de continuar, me apoyarías bastante con suscribirte y dejar tu like que eso me motivará a seguir subiendo videos más seguidos. Bueno, continuemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!